Música, artesanía, danza, artes plásticas, conociendo a la persona detrás del arte. Seguimos compartiendo San Vicente Cultura en Red por FM Flash 102.9 desde Alejandro Cor. En esta tarde tengo el gusto de conversar, de realizar esta charla, entrevista con un gran amigo, cantor de nuestro distrito, muy conocido por todos, ya que lleva muchos años de carrera. Es un gusto recibir a Carlos Sanaguati. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas tardes, buenas tardes a la audiencia de la FM Flash. Estar acá en este lugar tan bonito, tan histórico, ¿no? La vieja estación de nuestro querido pueblo. Y bueno, en la grata compañía acá con el amigo sonidista que nos hace el aguante, con Karina. Y bueno, en esta nota, en esta charla de amigos de tantos años de conocernos, Luis, bueno, para pasarla linda, contar un poquito de lo que uno hace y cantar un poco para la gente. Esa es la idea. Hacía bastante tiempo que no te veo, así que quiero que le cuentes a la audiencia en qué andás en este tiempo de pandemia, qué anduviste haciendo. Bueno Luis, mirá, te cuento. Vos sabés que yo venía trabajando con una formación de músicos, haciendo algunas presentaciones en Capital, ahí en Calle Corrientes. Estuvimos en Resto Garbo, trabajando mucho tiempo, grabando un disco nuevo que también quedó, bueno, a la espera de que se produzca, que esta pandemia desaparezca definitivamente y poder seguir grabando. Y estábamos haciendo Homero Manzi, el Teatro Astro, y teníamos una fecha en abril, en abril 2020, en el Teatro Colón de Mar del Plata, con Tony Tango, que es un artista. Teatro hermosísimo. Sí, yo lo conozco por fuera, me muero por pisar ese escenario. Es hermoso. Vas a ver que es un lugar increíble. Quedó para septiembre, octubre de este año, pero bueno, como bien me preguntabas vos, qué hice yo de mi vida desde lo artístico. Y bueno, hacer streamings, hacer notas así como la que hago con ustedes para distintos medios. Estuvimos hace unos 15 días en Intiguaira, en los estudios de Viviana Cariaga, los Condor Kanki, haciendo un streaming en vivo, que salió muy lindo. A quienes les tengo que agradecer, a Viviana, a Leandro, que son la gente de la producción. Y bueno, ahora estamos haciendo algunas actuaciones acá locales, en San Vicente, si me permitís, en el Duende, Duende Arte y Cocina. Un nuevo lugar, Carlos. Un nuevo lugar, muy lindo. Hernán, Valeria, una gente muy cálida, muy macanuda. Acá en 9 de Julio, Belgrano, ahí donde era el Salón de Fiesta Braxas, ahora se llama así, Duende Arte y Cocina. Valeria es una talentosa bailarina de flamenco. Ah, mirá qué bien. Sí, aparte es profesora. Entonces ella, todo lo referente a la cultura, ahí es bienvenido. Agustina Mauro puso sus cuadros, nosotros hicimos música. Salvador también, ¿no? Claro, porque ahí tenés actividad, jueves a la noche, viernes a la noche, también el sábado y el domingo al mediodía, que bueno, yo voy a estar este domingo con una propuesta distinta al folclore, porque bueno, quieren hacer un domingo distinto, un domingo de canciones. ¿Ando voy a cantar? Voy a cantar de Luciano Pereira, de Abel Pinto, de Jorge Roja, de Carlos Torres Vila, pero ya no va a ser tanto Chacarera, Gato y Escondido. Sí, sí. A eso me refiero. Esa es la ventaja de los que cantan de todo, ¿no? Sí, una vez alguien me dijo, eh, vos que cantás de todo, porque los que cantan de todo no cantan nada. No, mirá. A ver, Luis, yo siempre digo que es tan abierto el tema de la música. Claro, sí. Que uno, a mí me gusta todo, yo si tengo que cantar un tango lo canto, porque me gusta. Claro, sí, lo que a uno le gusta. Y cuando lo canto lo siento, no es que lo canto porque lo canto y le pongo la impronta, porque lo siento y me gusta. Y con la música en general me pasa eso. O sea, si vos le pedís a Carlos, en un momento de peña, que te cante un tango, yo lo voy a cantar. Claro. ¿Viste? Pero hay gente que por ahí te dice, pero yo canto de todo. No, no, no. A mí me gustaría cantar de todo. Lo único que todo lo que canto, lo canto como milonga. Sí, pero es muy lindo lo que haces, Luis. Vos, David, que le quiero mandar un saludo a David Tocar. El otro día hablamos telefónicamente, un genio, David. Hace mucho tiempo que estás con la música. Veinte años, Luis. Veinte años. En abril. Arrancamos ahí medio juntos. Yo arranqué con La Payada hace veinte. Había arrancado con la radio antes. Pero bueno, te conocí con Los Caminantes. Claro. Esa fue tu primera agrupación. Qué linda etapa, qué linda etapa de mi vida, hermosa. Mirá, yo venía cantando desde muy chico, cantando folclore, haciendo cosas, pero no en banda, no armando una agrupación como para salir a cantar y eso. Y allá en el mes de abril del 98, 23 de abril, mirá, aparece mi primo, que es bajista. A mí me dice, che, ¿por qué no armamos algo? Porque dice, va a haber una peña en el San Martín, acá en San Vicente. Claro, en el Club San Martín. Y van a estar los maracayos. ¿Recordás los maracayos tropicales? Sí. Qué linda época, por Dios. Dice, armemos algo, cuatro o cinco canciones que tenemos coladas para ir a tocar. Y bueno, el gatito Acosta, Walter Acosta, que es muy conocido el gatito. Sí. Y quién más estaba. Y Alejandro Barner en teclado. Éramos cuatro. Guitarra, teclado, bombo y bajo. Y arrancamos allá, en el 98. Después, bueno, viste, la formación se fue cayendo. Se fue cambiando, sí. Es muy difícil mantener los mismos músicos. Y hasta el, trabajé con los caminantes, digamos, hasta el 2007. ¿Cuántos años? En 2007 aparecí como solista. Y bueno, ya salgo como solista acompañado de músicos. Claro. Pero sí, Luis, 20 años. Sí, bastante. 20 años andando el difícil camino del arte. Es muy difícil, ¿eh? Es difícil, sí. Es hermoso, pero... ¿Cuántos discos grabaste, Carlos? Hay uno que es el que prosperó, que lo sacó un sello discográfico, que lo sacó Utopía. El resto fueron discos que se vendieron al pie del escenario de forma independiente cuando uno terminaba de tocar. Sí, sí. Hemos hecho con el turquito Nazar, Jorjito, que le mando un abrazo al turco. Hemos hecho el primer disco Lunita de Plata allá en el 2000... 2001. En 2001 sacamos el primer disco que se llamaba Lunita de Plata por una chacarera muy bonita que el turco había compuesto. Y yo decidí ponerla como track número uno y ponerle de título al disco Lunita de Plata. Disco independiente. Después, Caminando un sueño, apareció allá por el 2003. Sí, por el 2003 o 2004. Después, Pena Vieja, que fue el disco que ya fue, gracias a Dios, difundido por los medios, que estuvo ahí, que estuvo en venta en Music Mundo y que lo sacó el sello Utopía. Y ahora el nuevo que estoy trabajando, que se va a llamar Caminante, donde van a ser todos temas de mi autoría, con algunas excesiones de gente querida mía que les voy a grabar por primera vez algún tema, porque se lo merecen, porque son amigos. Y nada, y ese es el disco que quedó postergado. Pero en definitiva, no hay muchos trabajos discográficos. Habrá cuatro o cinco. Uno solo, que fue el que prosperó, que fue Pena Vieja. Que fue por sello discográfico. Sí, sí, sí. Y muchísimos escenarios en estos años. Lindo todo, Luis. Es como, qué sé yo, es como tocar el cielo con las manos. Yo, mirá, lo más fuerte que me pasó fue ahora en 2019, que tuve el placer, la dicha enorme de haber sido seleccionado en los callejeros de Cosquín. Uno va y va a probar suerte, ¿viste? He ido con músicos y no me ha ido bien. Yo voy a Cosquín desde 2014, más o menos, probando, probando, tratando de llegar a la peña oficial, de ver cómo es todo. Y siempre con músicos. En mi auto, con músicos, nos instalábamos allá, hacíamos movida en las peñas, íbamos a la peña, a todas las peñas. Pero uno le apuntaba allá, al centro de convenciones, a estar programado ahí. Bueno, en 2019 fui a probar suerte nuevamente, hice toda la inscripción para los callejeros, pero me fui solo. Agarré mi auto y me fui solo. No llevé a ningún músico. Porque sabía que, a ver, es todo muy costoso, también es sacrificado para los músicos ir, porque si vos no vas con un contrato de por medio que vos le puedas pagar a los músicos, olvidate. Sí, este día, comida, todo lo que llevas, esos días ahí. Entonces decidí ir solo como para probar suerte, yo solo a ver qué pasaba. Cuando hago la primera actuación, contraté. Entonces lo contraté a Raúl Chuli García, que era el músico de Horacio Guaraní, a Cristian Bustos y a Raúl Guzmán. Bajo, bombo, primera guitarra que hacía Chuli, y yo, con mi base, y cantar. Bueno, fuimos al primer baniario, ahí, pum, pegamos, bueno, vamos bien. Teníamos el segundo al otro día, en Vial de Masé, también pegamos ahí onda, bien. Y después hicimos la toma, el último, y de la toma salió la gente de la comisión y me dijeron, mirá, Carlos, estás entre los finalistas. Yo no sabía comer porque nunca había ganado un circuito. Había probado suerte anteriormente, en otros años de Cosquín, pero nunca había llegado a esa, digamos, a esa posición de estar ahí. Sí, sí. Y bueno, tuve la suerte. Y gracias a eso, me programaron en la Peña Oficial. Y eso fue la noche del 30 de enero, sí, o el 31 de enero del 19, con Facundo Toro, Milena Salamanca, Facundo Toro, no me quiero olvidar de muchos artistas que estuvieron. Y bueno, imagínate lo que fue para mí, Luis, estar ahí, ¿no? Uno siempre le apunta a eso. Claro, sí, siempre lo sueña. Y decir, estar acá, programado, ver tu nombre ahí en la cartelera, ¿viste? Y los músicos de acá me llamaban Carlitos porque siempre estaban atentos a lo que yo ponía en Facebook. Bueno, pasé a la segunda ronda, estoy... ¿Cuándo vieron eso? Y no fuimos, sí, sí, no vinieron. La vez que no vinieron. Claro, sí, sí. Carlos, ¿y vos siempre soñaste con cantar, con la música desde chico? ¿Qué recuerdos tenés de chico de decir, me quiero dedicar a esto? Mirá, Luis, yo creo que es algo innato, ¿viste? Que ya nació conmigo. Bueno, mi viejo fue guitarrero, ¿viste? Tu viejo fue guitarrero. Mi viejo fue guitarrero y cantor, pero no era un tipo que andaba el camino así como andamos nosotros. Se cantaba entre casa. Y mi viejo le había dicho a mi vieja, este va a ser guitarrero y cantor como yo. Y cuenta mi mamá que cuando salía Mariano Mores en el viejo Canal 9 tocando el piano, yo me desesperaba. Dicen que yo era bebé y escuchaba el piano y dije, este chico, ¿qué tiene? Y a los cinco años me regalaron la primera guitarra, ¿viste? Después me mandaron a estudiar con Héctor Gómez, acá en San Vicente, con el profe Héctor, que tengo los mejores recuerdos. Junto conmigo también la mandaron a mi hermana, también. Mi hermana estudiaba acordeón y yo, mi viejo quería armar un conjunto. Claro, quería armar el conjunto familiar. Los anahuati, ¿viste? Y de ahí no paré más, Luis. Y después dije, bueno, quiero salir a mostrar mis canciones. Por ahí arrancó todo. Por el tema de salir a expresar lo que tanto vamos a hacer. Digo, yo no me lo puedo quedar para mí esto. Yo lo tengo que salir a mostrar, a cantar, a compartir con los amigos. La juntada, la guitarreada, el asado. Y después me pintó salir a los escenarios. Y bueno, y qué sé yo. Y no paré más, Luis. Sí, sí. Cuando uno te escucha cantar o cuando te ve cantar, uno siente que amás lo que haces. Eso se transmite. Uno lo ve. Cada vez que cantás, disfrutás de lo que haces. O hay veces que subís y cantás y decís, voy, tengo que volver a cantar. O cada vez que cantás sentís lo mismo. Esa sensación de que te gusta lo que haces, que amás lo que la música. Sí, no, total. No, nunca me pasó. Nunca sentiste el peso de cantar. No, nunca. Mira, qué sé yo, Luis. El otro día pasó una circunstancia que me decía el dueño del lugar que, bueno, que hay que remar los domingos, que es complicado. Que la gente poco mueve. Pero yo canto para uno, como para diez, como para cien. Sí, sí. Porque es como que canto también para mí. Claro. Entonces, nunca estoy mal predispuesto ni nunca reniego, uy, tengo que ir a cantar. No, no lo hago con mucha felicidad. Por ejemplo, este momento de estar acá conversando con vos, compartir acá, a mí me hace re feliz. Claro. Me hace feliz. Porque quizás a otros digo, uy, tengo que ir a hacer una nota o cantar. No, yo lo disfruto. Claro, sí, sí. Desde que te invitan ya estás disfrutando. Yo estoy disfrutando esta charla, tener la guitarra entre mis manos, poder cantar algo. Claro. Amo lo que hago. Qué bueno eso. Amo. Nací con esto y no paro. Es terrible. Mi señora a veces me dice, para un poco. Porque yo estoy o componiendo o viendo cómo puedo conseguir tal cosa para una actuación para otro lado, gestionando continuamente. Y a veces, bueno, esas cosas en el otro también, viste. Claro. Es como, bueno, para un poquito que ya no hay tantas peñas por la pandemia o por lo que sea. Pero hoy no paro. Hoy, por ejemplo, mirá, hoy te cuento cómo sigue mi día. A las seis vienen los muchachos a ensayar a casa. Nos juntamos en el parque, hacemos unos choricitos, tomamos un vinito tinto. Siempre, a ver, al aire libre. Sí, sí, con los protocolos. Exactamente. Y a las once, una nota para la radio de Lomas, la radio Haas, que te contaba hoy. A las once voy a hacer una nota, voy a cantar en vivo, así como estoy con vos, qué sé yo. Y ya es como que no paré hoy, viste, como que ya. Claro, todo el día con la música. Carlitos, ¿querés cantar algo? Dale. Dale. Sí, sí, cantemos. Cómo no. Mirá, te voy a cantar, Luis, una samba mía que se llama Solo de ausencia. Que con esta samba saqué el tercer puesto en Mar del Plata y estuve en la final del Festival de Varadero de 2019, que también me llevó a lo último que hice, fue la Peña Oficial de Varadero 2020, que también estar ahí es lindo. ¿Qué artista no quiere estar ahí? Bueno, así que mucho para agradecerle a esta samba tengo, a esta letra. Hay la tarde gris sobre mi sombra, y me apaga el sol dentro del alma. Viajan sobre el vidrio gotas lentas, lluvia que cayó cuando no estabas. Bebo de tu nombre, lo recuerdo, extrañando el modo en que me amabas. Tristezas de un tren que allá a lo lejos pasó por el andén dejando nada. Esperaba ansioso tu regreso, miro y al mirar abro las alas, para volar a ti en vuelo intenso. Abriendo el corazón para que entraras, sé que vas a decirme que el amor ya murió. No, pero te haré saber en cada beso, lo mucho que extraño tu calor. Quítame la hoguera de tu infierno, que en mi propio infierno muero yo. Otra vez vuelvo a quedarme solo. Y tocó el dolor con mi guitarra, respiro el aroma de tu ausencia. Ya todo mi cuerpo se desangra, muy lejos de ti mi luz se apaga. La tarde muere el fin en la distancia, se encienden las luces de las calles. ¡Han quedado tristes, desoladas, vuelvo a caminar de nuevo solo! ¡Han quedado tristes, desoladas, vengan de nuevo solo! De saber en cada beso Lo mucho que extraño tu calor Quítame la hoguera de tu infierno Que en mi propio infierno muero yo Muero yo Muy bien, muy lindo, Carlos ¿Cómo nacen las canciones? ¿Cómo las escribís? Mirá, esta zamba se llama Solo de ausencia Un día que llovía Estaba en el fondo de casa Donde está el viejo galpón Donde nos juntábamos con los caminantes Y por allá vi que Las gotas caían en el vidrio Y se me ocurrió esta zamba Y mi hijo me dice ¿A quién escribís las letras? No, no, salen, salen Hay otra que se llama Dicen de ti Que habla sobre un amor Que se fue, que no volvió Que uno lo sufre y demás Pero también es meramente fantasioso Fantasía No está dentro de lo que me pasó a mí En mi vida en particular Y ¿sabés qué, Luis? Muchas veces las canciones Terminan en un bollito de papel Y en el tachito de basura La gran mayoría La gran mayoría Todo tiene su momento O sea, si vos te propones escribir hoy Ahora no te sale Sí, sí Te tiene que venir ese ángel Viste, de escribir Y cuando sale, sale Me pasan esas cosas Por ejemplo Te cuento cuando yo escribí Esta otra canción que te voy a mostrar Se llama Música en el alma Y mi hijo tenía seis meses de vida Volviendo yo a casa Lo encuentro en el viejo sofá Del living Golpeando y babeando la guitarra Y me enojo con mi esposa Le digo, ¿cómo dejás que el nene Me rompa la guitarra? Me la babe, me la raye Bancátelo, es tu hijo Ahí tenés, cantale algo Y ese algo es esto Música en el alma Yo vi en él Lo que era yo en la infancia Entonces le canté esta canción Que nació como un poema Y después la musicalicé Que pasará Pregunto sin preguntas ¿Cómo será mi hijo amanecido? Un desafiante de arenas Y misterios Como un coral en mar Enfurecido Mi hijo tiene un juguete Que acaricia Forman sus dedos Cuerdas de guitarra Para tocar el cielo Con las manos Hasta quedarse Prendido en mi alma Mi hijo tiene Un sol amanecido Pone a volar Acordes por la casa Como un sorzal Me regala su trino Y es un compás La lágrima que escapa Música Vuelvo a plantearme La misma pregunta Quizás el tiempo Conteste por sí mismo Y en un paisaje De soles y veranos Te pueda ver crecer feliz Pequeño niño Nota por nota Recorren mis ojos Y su ternura Se me vuelve magia Sigue mi niño Tocando dulcemente Que mi niñez Está de vuelta en casa Mi hijo tiene canciones Que me nombran Entre memores Brotan sus palabras Y en mi mirada Y en mi mirada De padre complacido Él pone el sol Al mí de su guitarra Por eso ahora es que te pido Que nunca calles jamás A tu guitarra Llévala siempre En alas de los sueños Hazla vibrar Muy dentro de tu alma Mi hijo tiene un sol Mi hijo tiene un sol amanecido Pone a volar Acordes de guitarra Como un son sal Me regala su trino Y es un compás La lágrima que escapa Mi hijo tiene canciones Que me nombran Mi hijo tiene Música en el alma Me emociona cantarlo Cuando escribís ¿Qué pensás primero? ¿La letra, la música Va saliendo? ¿Cómo haces eso? Mirá Te cuento La canción A lo mejor no te dije el título Se llama Música en el alma Y es parte de un CD anterior Que se llamaba Caminando un sueño Que se llama Caminando un sueño El disco Ahí está ahí Lo pueden buscar también en YouTube Donde yo cuelgo los videos Cuando compongo Lo hago con la lapicera Y con la guitarra No podría yo hacerlo individualmente Claro Es imposible Vas componiendo Si quiero escribir algo En manera de prosa Pues sí ya puedo Pero si tiene que ser meramente una canción Necesito la guitarra Y también la necesito para expresarme Porque vos me sacás la guitarra Y yo desaparezco Claro O me haces cantar con una orquesta Y soy un desastre Claro No, no Dame el instrumento Porque yo me siento ahí Identificado con esto Lo tengo contra el pecho Y soy yo Y ahí salen las cosas Y después en estos años Te has preocupado bastante Por ser un músico ordenado Yo siempre digo que Es difícil vivir de la música Pero creo yo que una de las cosas fundamentales Para vivir de la música Es ser medianamente ordenado Y preocuparse por algunos temas Que quizás son tediosos Inscribir canciones en Sadaik En Aadi En toda esa parte burocrática Que hay que llevar adelante ¿En eso te has preocupado bastante? Sí Desde que comencé a escribir Que empecé a tomar conciencia De que tenía que registrar mis canciones Que no podía salir a tocar una canción De no estar registrada Y como bien lo decís vos Es un tedio Ahora Por el tema de la pandemia Se hizo más fácil Lo pones por propiedad intelectual Y después cuando pase todo este quilombo Vas personalmente Pero ya lo tenés protegido Y lo podés cantar Todos los que puedan hacerlo Que lo hagan Porque es importantísimo Tener un tema Resguardado en Sadaik Y en propiedad intelectual Mirá, yo te voy a contar En 2019 me llega Desde Italia Una gacetilla A mi muro de Facebook Invitándome a conocer Lo que es ahora Aegusa Ediciones Musicales Son editores de música de Italia Donde tienen de Argentina Varios artistas Está Marcelo Bocanera Está el maestro Marzán Hay varios artistas de Argentina Y ahora, gracias a Dios También formo parte yo Del staff de ellos Cuando ellos me invitan Yo miro Y descubro Bueno Cosas lindas Canciones De gente de Argentina Entonces ellos me invitan A mí A compartir Con ellos Una canción mía Que se llama Dicen de ti Entonces yo pregunto Cómo sería Entonces me dicen Me mandan un contrato De manera digital Donde yo lo descargo Me fijo Cómo es todo Voy a Sadaik Me atiende El querido Amadeo Menduña Con quien yo tengo Una amistad hermosa Y me dice Mirá, Carlos Hacelo Dale para adelante Que esto es bueno Esto es positivo Es bueno Entonces Lo firmé En El contrato Lo firmé En abril De 2020 Y el tema Salió Al mundo Por este Sello editor El 26 de junio Del 2020 Justo para mi cumple Yo cumplí el 25 Y al hacer Hora del 26 Salió el tema Que se llama Dicen de ti Que está en todos Los pisos de música Y en todas Las tiendas digitales Y en el cual Hay un contrato De porcentajes De descargas Y demás Con ellos Y ahora me pidieron Me pidieron más canciones Las cuales se las voy a compartir Porque estoy muy gustoso De estar con ellos Y bueno Te haces conocer en el mundo Luis Claro, lógico Es súper importante Estar ya Aparecer en la cartelera De ellos O aparecer en todas las tiendas En Amazon En Spotify Es bueno Hasta donde llegan las canciones Pero fíjate vos Por eso digo Y aconsejo Ir hasta ahí Porque de no tenerlas Yo registradas ahí Esta canción No hubiese No hubiese sido parte de nada Sí, sí Porque ellos te exigen Tener el número de IPI De esa de ahí Tener el número De registro de obra Cuando alguien te pide un tema Vos lo tenés que tener En esas condiciones Claro ¿Y qué esperabas de la música Cuando arrancaste? Esto Esperabas Tener amigos Esperabas esto Compartir momentos A mí dame esto Luis A mí Si me decís Mirá Carlos Tenés que tocar en el astro Como nos pasó En el 2018 Y en el 2019 Que estuvimos gracias a Calicanto Producciones Que nos llevó al astro Gente de San Vicente En el astro Qué lindo Es maravilloso Pero si a mí me das momentos Y yo me quedo Con la guitarreada Con los amigos El asado La charla Y qué sé yo Yo soy feliz así Claro Me da una vez Alguien me dice Yo Carlos Vos querés ser famoso No, yo no quiero ser famoso Yo quiero ser Carlos Y tocar la guitarra y cantar Claro La fama Nunca pensaste en eso No, si algo viene Está bárbaro Y si no Está bárbaro Y si no ¿Sabés qué me pasa? Cari Te cuento vos también Carina Carina que está acá En los controles En los controles Y yo cuando llego a casa Después de andar cantando Vengo lleno de adrenalina Y quizás no duerma Y me dice Dormite Cuesta un montón No, no puedo dormir Te habrá pasado Siempre Y recuerdo las cosas Los momentos Las risas Porque en el escenario También se producen Muchas cosas con los músicos Es ir y vuelta O con la gente Y me cuesta Porque vengo Y después bajo Bajo Y ya Volvías a A ser yo Pero no Pero yo disfruto Disfruto enteramente El momento de estar ahí Cantando Para los amigos Para la gente Eso me llena el alma Sí Qué bueno que es Darse cuenta de eso Porque a veces Se convierte en un trabajo La música Entonces ya es Como que vas Es tu trabajo Vas, cantás Pero está bueno No perder eso Creo que ahora Con la pandemia En todo este tiempo Que uno no salió Creo que Se va a aprender también A valorar el doble Cuánto Cuánto se extraña Hoy en día La juntada Después de una peña Quedarse ahí Compartiendo con amigos Creo que Para los que andan En el camino Va a tomar Mucho más valor No ese momento Compartido Sí No Sin ninguna duda Yo creo que lo vamos A vivir Y a festejar De una manera Increíble Cuando todo esto pase Viste como dice Cuando la tormenta pase Como dice Esa poesía Cuando todo esto pase El reencuentro El abrazo Y nos va a ser Emotivo Va a ser muy Muy emocionante Yo creo que se van a venir Como los fuegos artificiales Viste cuando Te muestran el año nuevo Un festival De dos o tres días Obvio Arrancar a la mañana Y pegarle a la noche Hasta la otra vez El fin de la pandemia Le damos tres días En la plaza Lo hacemos en la plaza Lo hacemos San Vicente Cori Don Serer Con la cantidad De músicos Que hay Mirá que somos muchos Somos muchos Sabés que Viste que sacamos Un registro Para tener conocimiento De la cantidad De músicos Y de artistas Y ya llevamos Más de doscientos y pico Trescientos artistas Un montón De artistas En San Vicente Siempre ha sido Cuna de artistas San Vicente Yo en otras entrevistas Van apareciendo nombres Y cuántos personajes Importantes De la música O del folclore O de otros ámbitos Que también ha tenido Nos recordamos Hace una o dos entrevistas De Toto Grisuela Amigo que hemos Compartido Cuantas noches Con él En el volcador A vos te acompañó Muchísimas veces Por favor Por favor Y bueno Tito le escribió Una chacarera A Tito Muti Que yo se la grabé Yo le hice la música Al Toto Y otro día la cantamos En el evento Y nada Y Toto Un referente De nuestro De nuestro folclore Un tipo que tocaba Con todo el mundo Él se subía Al escenario Se subía Y tocaba Conmigo Venía la chacarerata Santiago Y también Se subía Claro No era Peña Si no estaba El Toto Brisuela Exactamente Si no estaba El Toto No había Peña Es cierto Y así como decís vos Que bueno Que los artistas locales Nos hayamos registrado En este registro Actualizado De cultura Porque quizás En otras gestiones Capaz que éramos Muchos menos Pero Los que estábamos Registrados Pero ahora Ha venido Tanta Tanta gente Y hay tantos artistas Yo he conocido Chicos acá nuevos Que tocan violín Que tocan bandoneón Que desconocía Claro Y digo Que bueno Que están en San Vicente A lo mejor No nacieron aquí Pero vinieron De otros lados Que viven ahora acá Pero están viviendo Están radicados acá Y está bueno Tenerlos En tu gestión En la gestión cultural Tenerlos Como Artistas registrados Locales Cierto El otro día El otro día Investigando Por Enrique Rodríguez Almada Por Rábano También otro amigo Que tuvimos en común Y por el Toto Por mi viejo Que eran de esa época Escuchaba mucho hablar De Alico Díaz Que fue un músico Muy reconocido Acá en el distrito Y la otra vez Investigando Rescatando la historia De Alico Descubría que uno De sus nietos Toca el violín En la orquesta De acá Del distrito Y pensaban eso De cómo Cómo sigue la música La tradición De la música Tanto en Alico Díaz Como ahora En uno de sus nietos Tocando el violín Acá en San Vicente ¿Qué otro Artista te recordás? Sí, el Gringo Guardia El Gringo El Julito Simonini Que se nos fue hace poco Julio también Hace muy poco tiempo Sí Bueno, a ver Este señor Teníamos un músico En Alejandro Cor También Que no recuerdo El apellido Que era muy Muy generoso Él siempre estaba En las peñas solidarias Y venía mucho San Vicente Acá en la italiana No recuerdo bien El apellido También que partió Hace un tiempo Hemos tenido Bueno, Pancho Bandoli Ancho Qué sé yo Es como decís vos San Vicente Ha sido cuna De artistas En todas las ramas Del arte Así como tenemos Agustina Mauro También este chico El hijo de Víctor Elzo Marcelo Elzo Tremendo Mirá Voy a tocar A la Casa de Cultura De la Droguera De estos Seis años Y me encuentro Con cuadros De Marcelo Elzo Y yo viviendo En San Vicente Lo sabía Que Marcelo pintaba Claro Sí, el otro día Estuve exponiendo acá Elza Rivas Que también Esa Escribiendo Pintando Sí, sí, sí La verdad que Hay muchos Tenemos a Martín Que relata fútbol Por Radio Belgrano A Martín Rivas Martín Rivas No, San Vicente No, San Vicente Guarda con San Vicente Tiene Tiene movida cultural San Vicente Sí, sí, sí Está bueno Y esto Este espacio Que hoy tengo yo Que lo tienen Todos los artistas Hay que festejarlo Chicos Porque Hace falta Hace falta Porque ¿Qué nos pasa a nosotros? Con el tema De la pandemia Que no podemos salir Más allá de hacer Cosas locales No podemos expresarnos Y mostrar lo que hacemos Y tener este espacio Que es para los Los artistas De la localidad Alejandro Cordo Encelar No sé A lo mejor Nos visitan De otros distritos También Es loable Y no se tiene que perder Porque A ver Es permitir Que uno se exprese Que muestre Lo que hace Y estar en vigencia Y tener vigencia Sí, sí Y está fenómeno Vos me decían Mirá que Yo estoy acá Haciendo esto Sí, pero esto Hay que agradecerlo A ustedes Hay que agradecerlo Desde nuestra posición De artista De músico Porque Está bueno Que se produzcan Estos espacios Sí, la verdad que sí Está bueno Luis Claro que sí Que bueno Para los artistas Sí, es súper necesario Tener un lugar Donde expresarse Donde mostrarse Cuando Karina Me hizo el llamado Para la invitación Yo se me puse muy feliz Porque yo vivo en San Vicente Y nací En San Vicente Soy San Vicentino Hasta en la médula Y por ahí En otras gestiones No me han llamado Para hacerme una nota Ni para ponerme arriba En el escenario Ni para los carnavales Claro Pero yo siempre seguí Pero yo siempre seguí adelante Tocando en otras localidades Haciendo mi música Y bueno Hoy festejo Que estar acá Porque Para mí Es una alegría Y un orgullo Poder estar En la radio En la Flash Que es una radio local Que salimos A todos los vecinos Poder cantar Para todos los vecinos Claro De Zambi Que nos conocemos Y me conocen Y poder compartir Esta charla Este momento Con vos Con Cari Es maravilloso Carlito Vos decís Nací en San Vicente ¿Qué sentís Cuando vas a otro lado Y representás el distrito? Vos sabés Que es muy loco Lo que me pasa Te juro Que es muy loco Lo que me pasa Yo me paro En el escenario Yo soy de San Vicente Y en Arbolom Siempre lo digo Antes de cantar Hago esto Y soy de San Vicente Y en Arbolom Y vengo De esta manera A cantar Y todo Ah de San Vicente Eso Siempre lo llevé en alto Siempre Yo nací Mitre y Brón Y ahí está todavía La casa de mi niñez Y la cama donde nací Que se conserva Porque antes venía La partera Así que soy San Vicentino Hasta la médula Y soy orgullosamente San Vicentino Y a donde voy Soy de San Vicente Y donde me plantan En el escenario Soy Carlos Anahuati De San Vicente Provincia de Buenos Aires Siempre Bueno la dice siempre Eso Siempre Nunca renegué De mi ciudad Porque estoy Feliz De ser San Vicentino Y cuando viste Así tu nombre En el primer afiche O en la primera radio ¿Qué sentiste? No maravilloso No maravilloso Yo ¿Qué querés que te diga? Me han dicho Che Que orgullo Para San Vicente Que estés acá Por ejemplo En el Homero Manzi Claro En lugares lindos Donde hemos estado Con los chicos En televisión Que hemos estado Haciendo En Vivir lo Nuestro En la Argentinísima En Canal 9 Que estuve El año pasado Y qué orgullo Para San Vicente Bueno sí Sí Dijo yo Pero bueno A veces las cosas Pocos Se saben No se difunden Pero uno Uno siempre Sabe que es de acá Y siempre A donde voy Lo digo Y ver el nombre Por ejemplo En lo que fue La cartelera Del Centro de Convenciones De Cosquín Donde estaba Entre tantos artistas De primer nombre Al lado de Facundo Toro Y compartir la mesa Con Facundo Y tomar el vino Con Facundo En la misma mesa Y charlar Y digo Uy ¿Y de dónde sos flaco? Me dice Mirá yo soy de San Vicente ¿Y eso dónde queda? No ¿Sabés lo que lindo Que es San Vicente? Y le rompí tanto Con San Vicente ¿Viste? Que la laguna Que la plaza Que la gente Que esto Que el otro Que la feria Que la estación Que el predio ¿Viste? Sí, sí Uno Orgulloso Le comenta Todo lo que uno tiene Yo estaba pesado Bueno Cuando fui a Radio Nacional A Guillermito Chávez Que no sé si sabés Que falleció hace poco Dios mío Triste noticia Le llevé Toda una casetilla De San Vicente Histórico ¿Viste? El turismo de San Vicente La Quinta de Perón No sé yo Todo El castillo de Don Sená Y Guillermo Cuando recibió Todo eso Dice Pero pará Carlos Dice Pero ¿Dónde es esto? Porque tenía tanta data De San Vicente Que ya tenía ganas De venir a conocerlo Qué buen tipo Guillermo Chávez Tremendo El salteño Tremendo Un tipo cálido Un tipo que te invitaba Y te daba el espacio Y que Uno iba y compartía hasta el mate Claro Sí, sí Era como muy llevadero El programa de Guillermo Chávez Aparte con esa voz ¿Viste? Esa voz de radio De presentador No, no, no Tremendo Y culturalmente hablando Un tipo muy preparado El salteño Carlito Tenemos ganas De seguir escuchándote Bueno Meta Les voy a cantar también De mi autoría Una chacarera Que me describe a mí un poco Que se llama Chacarera del Caminante Dice así Porque yo soy Carlos Caminante Anahuate Para que baile Karine Yo le canto a esta tierra Que ayer me vio nacer Le canto porque la quiero Y ella sabe mi querer Andando a distintos sitios Pasando distintos pagos Recorriendo viejos sitios Mientras voy Alzando vuelo Escucha esto Del camino sangran piedras Pero soy un caminante Sabiendo que me lastiman Sigo siempre hacia adelante Voy andando los caminos Con los pasos de mi andar Mi huella ya está marcada Y eso no se ha de borrar No se ha de borrar jamás Mi huella de caminante Tierra mía Tu belleza Estimula mi cantar Soy árbol en tu camino Chacarera y salitral Cruzaré montes y ríos Paisajes y soledad Aferro a mi destino Soñaré tu libertad Claro que sí Con el paso de los años Cuando empiece a regresar Tus entrañas Madre tierra Mi cuerpo recibirán Voy andando los caminos Con los pasos de mi andar Mi huella ya está marcada Y eso no se ha de borrar Muy lindo, Carlos ¿Es tuyo el tema? Sí, sí, sí La mayoría de lo que canto es de mi autoría ¿Siempre escribiste? Toda la vida Desde muy pequeño ¿Y con los caminantes ya cantaban temas tuyos en esa época? Con los caminantes Sí, claro, claro Con los caminantes grabamos un disco de 14 tracks Y siete eran míos Siete eran de mi autoría Y bueno Yo soy cantautor Claro Y también soy versionista O sea que con esto quiero decir que cuando yo hago un tema de otro autor lo versiono a mi manera Claro Porque hay algo que me gusta hacer es tratar de que la gente cuando me escuche sepa que soy yo Porque a veces digo si el producto ya está si Jairo lo canta de determinada manera o el chaqueño lo hace de determinada manera ¿Para qué yo lo voy a hacer igual? Claro Entonces yo trato de respetando siempre la melodía hacer una versión distinta Yo por ejemplo hay una samba por ejemplo que canta Tomás Lipán que se llama Me gusta Jujuy cuando llueve Uy, qué lindo tema es Es hermoso Yo le hice una versión y en Facebook está muy comentada por la gente y muy pedida en mi Facebook y no sé cuántas pasadas o visitas tiene más de 20.000 ¿La tenés como para cantarla? Es hermosísima Sí, claro que sí Y bueno yo le hice esta versión que es una versión un poco hablada y un poco cantada y por ahí llama la atención de la gente y la gente me pregunta y me dice ¿Dónde tomaste esa versión? No, de mi La inventé De mi imaginación Claro Y quedó así Ahí te la canto Me gusta Jujuy Mi Jujuy cuando llueve Y dejar que el recuerdo Que el recuerdo me lleve Y por allá la salir abrazando al amor Mojadito de agua Hasta el alba Y por allá la salí Abrazando al amor Mojadito de agua Hasta el alba Me gusta Jujuy Mi Jujuy Cuando aclara Y en los charcos Mirarme la cara Y mirar los gorriones Al cielo volar Desde el campanario Hasta el alba Y mirar los gorriones Al cielo volar Desde el campanario Hasta el alba Es una fruta Madura Cujuy Es un casmín Encendido Cujuy O tal vez Un rayito Del uno de sol Una campanita De plata A Cujuy Esta samba Le quiero cantar Me gusta Jujuy Con toda el alma Me gusta Jujuy Mi Jujuy Por las tardes Y sentirme El color Del paisaje Y para darme Las viñas Y un vino a tomar Antes que la tarde Se apague Y para darme Las viñas Y un vino a tomar Antes que la tarde Se apague Me gusta Jujuy Por las noches Por las noches Con la luna Alumbrando el camino Y pedirle a un amigo Que venga a cantar Una serenata Conmigo Y pedirle a un amigo Que venga a cantar Una serenata Conmigo Es una fruta Es una fruta Madura Jujuy Es un jazmín Encendido Jujuy O tal vez Un bellito De luna De sol Una campanita De plata A Jujuy Este samba Me quiero cantar Me gusta Jujuy Con todo el alma Hermosa versión Carlos Mientras la cantabas Ya me imaginaba Te imaginaba cantando En el galpón de las artes Con una pareja bailando Al galpón de la estación Tenés que venir a grabar un día Dale Mirá Bueno Ustedes me han invitado Para lo que fue el 25 de mayo Sí Y yo ahí canté Mi samba Y la chacarera caminante Claro Que la bailaron Este Los distintos Valé Sí Uno creo que Valé San Vicente Y el otro Ay no recuerdo Atahualpa Exacto Así que con todo gusto Bueno vos imaginate esto Con los músicos Claro Tremendo Es maravilloso como sonamos ¿Quién te está acompañando ahora? Me está acompañando Desde el 2003 hasta la fecha Martincito Telechea En primera guitarra Que es un músico Alejandro Cor Tremendo músico Sí Muy buen músico Después de Adrogué Lucho Morano Tremendo percusionista Y de Seiza Sergio Salomón Bajista Somos este Bueno Soy yo Y tres músicos Y tres músicos en esta formación Yo siempre digo Porque yo hablo en plural Por más que yo sea solista Me cuesta hablar de mí Solista Claro Pero si no yo soy muy pluralista Viste En este sentido Todavía se acuerda la gente De esa agrupación Estuvo bueno Estuvo muy bueno Te digo Te vas a reír Yo guardo En un papel En una hoja A5 Que ya está amarillenta Guardo Las últimas palabras Y de esto te lo puede dar fe El turco Nazar Que cuando lo veas Decirle tuvo Carlito Y me dijo Y vas a ver que es cierto Tenemos anotadas Las últimas palabras Del integrante Que iba dejando el grupo Me voy Pará Pará Te vas del grupo Pero firmata ¿Por qué? Está todo anotado Mirá vos Que no lo dejaba la mujer Que el papá esto Todos tenían que dar La explicación De por qué Se iban de los caminantes Que te lo diga el turco Te lo vas a ver contar Es irrisorio Pero es fantástico Y lo tengo guardado Y hay más de 26 integrantes Mirá vos Fijate vos En esa duración En esa formación Que fue del 98 al 2007 Pasaron más de 23 músicos Qué importante que es El acompañamiento de la familia ¿No? En este camino de la música Totalmente Luis La verdad que es muy acertado Lo que decís Si yo no estuviera casado Con quien estoy casado Quizás no sería yo cantando Claro Porque es el permitido mío El amor de mi esposa Y la confianza El saber Hoy cuando me hiciste la pregunta Eso de Yo también agarraba Para el lado De lo sano Que es uno Yo estoy lejos de la bebida Lejos del cigarrillo Lejos del vicio Soy un tipo sano Y familiero Claro Con esto te quiero decir Que vos le decís Mira Me pasó Ves pasada Fuimos a tocar A Una parrilla Que hay acá En la ruta 210 Se llama La tropilla Y de ahí Nos fuimos a Mar del Plata Porque yo tenía que estar A las 9 de la noche En un teatro Que se llama Teatro Wosman En la calle Córdoba En Mar del Plata A las 9 tenía que estar Porque a las 9 y media Tenía que tocar Tocamos en Coronel Bransen Nos fuimos a las 3 de la tarde En mi auto Llegamos a Mar del Plata A las 9 de la noche Tocamos en el teatro Del teatro surgieron cosas Porque yo pensaba Volver al otro día A la mañana Surgieron Una nota en la radio Atlántida A las 8 de la mañana Un almuerzo Con gente Del ambiente No se le podía decir que no No me podía negar Y una despedida De un lugar Que se llama Edad Madura Porque es toda gente grande Es como si fuera Un centro de jubilado Muy conocido en Mar del Plata En la calle España Y me quedé Y hice todos esos lugares Pero Llamando a casa Diciendo Mira que me quedo Quedaste Porque está esa confianza Carlitos ¿A qué cantor Admiraste? ¿A qué autor Admiraste? Y yo allá arriba En el podio Horacio ¿Lo llegaste a conocer? Lo llegué a conocer En la Vizcachera En La Plata Una vez Se presentó Horacio En la Vizcachera Del Chango Nieto Ahí en 10 Y 48 47 Frente al Teatro Argentino Y Carla Nieto Me dijo Carlos me gustaría Que compartas Cantó ella Con su banda Canté Con Los Caminantes Claro Y que estaba Horacio En el 2006 2005 Y cantó Horacio Y bueno Y el Chango También hizo lo suyo Y ahí lo conocí Porque ahí me hice amigo De Chuli García El guitarrista Y ahí compartimos Y ahí compartimos con Horacio Momentos Pero muy breves Porque Él no estuvo En la misma mesa Que estuvimos todos Los músicos Estuvo En otro sector Pero ahí sí Yo lo tenía ahí Horacio Lo tenías ahí cerca Me moría de ganas De decirle Horacio Son mi referente Claro Pero Lo que escribió Horacio Lo que nos legó Lo que nos dejó Es maravilloso Qué importante Que fue Guaraní Para la música ¿No? Yo creo que todos Todos tenemos algo de Horacio Claro El que no tiene piel morena Tiene el chúcaro Tiene Yo creo que Todos tenemos algo de Horacio Instalado En nuestros corazones ¿No? Y en esa época Los kilómetros Que ha caminado Horacio Guaraní Para llegar De un recital A otro ¿No? Con toda la banda Con todo el grupo Tremendo La vida de Horacio En el exilio Él lo ha contado Después se ha hecho Un libro también Sobre eso Las penurias Que ha pasado En España En su infancia Ese Ese castigo Por ser cantor Y cantar cosas Que por ahí No están de acuerdo Con lo que fue El nefasto Gobierno militar Ha sufrido mucho La persecución Sí, sí Y quizás Todo eso Lo llevó a escribir Tantas cosas Como si se calla El cantor ¿Te acordás? Si se calla El cantor Eso era tremendo Verlo en Cosquina Horacio Plantarse con la guitarra Cantar eso Y el recitado Que tiene Eso es súper emotivo O la villerita Cantarle a la pobreza Lo que transmitía Guaraní Cuando cantaba Era tremendo Yo he tenido oportunidad De verlo en vivo Y la verdad Que era Era increíble Lo que transmitía Aún Aún En sus últimos años Que ya no podía Casi Igual era disfrutarlo Porque era Era guaraní Era guaraní Verlo con la sol En Cosquín Maravilloso Y bueno Después Argentino Luna Argentino Luna También mi referente Peteco Ya más Más para acá Claro, sí, sí Y bueno Y Rally Rally Verde Nuevo Me gusta muchísimo Y de la última De la última época ¿Te gusta quién? Rally Verde Nuevo Rally Horacio Vanegas También me gusta mucho Como la propuesta de Horacio Como suena Bueno Ni hablar Hay gente Bueno Facundo Toro Facundo también Que sé yo El Calleguillo Me gusta mucho Sergio Sergio Tienes esa voz Riojana La voz de la Chaya Me encanta Viste Como interpreta Las zambas Más que nada Y hacé autores Carlos Anahuati Y autores Bueno Yo tengo amistad Con Milicota Le grabé Un tema Jorge Que se llama Que no te apague el olvido Un tema que tenemos compartido Que es una zamba Al Cuchileguizamón Claro Él lo describe Y lo pinta De una manera increíble Y bueno Nos sabemos ver ahí En el bar Frente a Sadaí En la juntada Ahí nos vemos Con todos los locos Tapeteco Cuti Roberto El maestro Martín Alemán Bueno No me quiero olvidar De ninguno Pero somos muchos Los que nos juntamos ahí Incluso el loco El Mota Luna Todos los locos Nos juntamos Tomamos un café Charlamos de la vida Y bueno Ahora no lo hacemos Porque Claro Pero de ahí salían muchas cosas Che mirá que yo voy a estar En el teatro tanto Vení a hacerme la segunda De ahí salían Atuaciones Que estaba bueno Y bueno Y yo empecé A leer mucho A Milicota Cuando Fue Tamara Claro La intérprete Que tenía Toda la impronta De las canciones De Milicota Como un tizón encendido Ardiendo Ardiendo dentro de mi sangre Tu sombra viene conmigo Yo no la puedo arrancar Te llevo por los caminos Como un abrojo prendido Prendido en mi caminar Prendido en mi caminar Sabiendo que estás muy lejos De aquella De la zamba Busca el olvido Yo no Se puede olvidar Eso es Milicota Con una carta de amor Yo me jugué el corazón En las barajas del tiempo Yo no esperaba tu adiós Y aunque lo niegue mi voz Me va matando el silencio Yo no esperaba tu adiós Y aunque lo niegue mi voz Me va matando el silencio Estas cosas tiene Milicota Estas letras Y a mi me gustaron De tal manera Que digo Que linda manera de componer Entonces lo visité El video en Callao En la calle Callao Ahí en Congreso Y nos hicimos Bueno Así onda Amigos Y me dejó en Zaday En el casillero 9 De Zaday En la vieja ventanilla Unas cuantas letras Y una es inédita Que es esta Que se llama Que no te apague el olvido Entonces me dijo Che Carlos Yo confío mucho en tu voz Dice Vos tenés un registro Muy alto para cantar Sos muy agudo Y tenés un estilo muy lindo Y me gustaría Si me podés grabar este tema Y bueno Y lo puse En el último disco mío Claro Esta El disco se llama Pena vieja Y esta samba Se llama Que no te apague el olvido Musicalizada Por este humilde músico Y la letra es de Jorge Y es así Mirá Escuchala Es para el maestro Cuchi de Guizamón El hombre sobre la tierra Tiene la sombra La medida Es parte de su existencia Errar por dentro de su existencia Errar por dentro y por fuera Ay cuchi de Guizamón Que no te apague el olvido Que vibre Que vibre Bajo tu mano Rescoldo de alas y trinos La samba te lleve al piano Y salta beba Tu vino Tremenda samba Que no te apague el olvido Dedicada al Cuchi de Guizamón Del maestro Jorge Milicota Que yo le grabé con mucho gusto La grabamos con el maestro Nelson Pérez Claro Nelson Un gran saludo para Nelson Nelson te acompaña en el último disco ¿Está Nelson? Solamente en un tema Ah, solamente en un tema Después está Fernando Yance Gran músico, gran amigo Fernando El Turquito Nazar Alejandro Varner No me quiero olvidar de ninguno Somos 11 músicos en ese disco Con el Turco ando viste bastante tiempo Hasta hace poco Hasta hace poco tiempo Con el Turco tengo las mejores anécdotas Maravillosas anécdotas Un día hicimos una En Cosquín 2000 A ver 2018 2016 Con el Turco caminamos el Cosquín Yendo a las Peñas Bueno, tocamos En las lindas Peñas Estuvimos en la Peña En el Club Ajedrez En la Peña de Cuti Carabajal Estuvimos en la Peña de Facundo Toro En la Peña de Lucho de Merger En la del Salteño Bueno, etcétera Y compartíamos con el Turco Una casa que habíamos alquilado Bueno, el Turco Un tipo muy ordenado Muy pulcro Seis de la mañana hasta arriba Ya hinchando té Levantate Que no pará Turco Vinimos a las cuatro de la mañana Y haciendo el café O haciendo el mate Y vamos al bar Vamos a hacer un poco de lobby A charlar ahí Hay que hacer nota Hay que hacer esto Era un poco el prensa Mío el Turco En ese sentido Se preocupaba más que yo Bueno Habíamos quedado Estábamos viviendo en Villagusto A unos tres kilómetros de Cosquín La casa que habíamos alquilado Estaba en Villagusto Entonces como no había No había manera de volver Porque no encontrabas Las remiserías estaban abiertas Pero no encontrábamos remis Claro, no hay remis Entonces el Turco dice Bueno, si les tocamos una canción No nos dejan ir en el primer auto Porque la gente estaba Con cara de culo Estaban todos esperando un auto ¿Qué son músicos? Decía el dueño de la remisería Sí, se les Carlos Anahuati Venimos de Buenos Aires Decía el Turco Déjenos cantar una Y entonces sacamos la guitarra Los dos en la puerta De la remisería No sabés la fiesta que se armó Eran las seis de la mañana Y estábamos ahí Y la gente No se tomaban el auto Para participar de la guitarreada Y dedícame una Y pusimos la gorra Y olvidaste Claro Olvidaste Viste que el Turco anda con el sombrero Sí, sí El Turco deja el sombrero ahí Y se lo llenan Con razón anda de sombrero siempre Hasta botella de champagne Ponen el Turco Con razón Siempre me preguntaba ¿Por qué usaba sombrero el Turco? Sí Siempre listo Tiene de todo Y hace maquia el Turco Y bueno Anedotas como esas Muchísimas Maravillosas Bueno Y el Turco estuvo conmigo Hasta hace poco Decidió él Alejarse Porque tiene otras Otras inquietudes Claro Hace un programa de radio Ya no quieren dar los escenarios Tuvo el problema Yo obviamente Tiene que atender otras cosas Y no pudo No puede Y se alejó Y después volvió Y ahora está de vuelta conmigo Sí, sí, sí La vida Es la vida Lo que pasa es que cuando sos solista Claro Los músicos Van y vienen Porque es así Claro Es así Carlos Y recién hablábamos de Milicota Y me traigás el recuerdo De Tamara Castro ¿Compartiste con Tamara? Sí Con Tamara Te cuento Con Tamara compartimos una vez El escenario En el San Martín Con Paola Aria Con Tamara Pero viene La data de Tamara Tamara tenía Más o menos 15 años 16 Y yo ya Paraba en Bransen Con el flaco Mirante Con el caburé Con Este loco lindo Que compone también Oscar de Franco Oscar de Franco Con Ojarcito de Franco En la calle Ferrari Ahí nos juntábamos En el garaje De la casa De un amigo Nos juntábamos A Guitar Real Y ahí venía Tamara Con sus 15 16 años Y con su mamá Ella haciendo Sus primeras armas En el folclore Y ahí la conocí Estuve con Tamara Así como estoy Con ustedes Ella Yo tenía Ponerle 18 20 Y ella tenía 14 15 Y después Tamara fue Quien fue Una figura Súper reconocida Y nada Y se perdió Ese ensayo Que hacíamos Todos juntos Y íbamos Al club Indio A cantar O al social De Bransen Sí Un ángel Un ángel Y bueno Y también con Emanuel Estaba yo En el festival De Tamara En los homenajes En Bransen He ido a cantar En la plaza ¿Lleva su nombre La plaza O el escenario El escenario El escenario El escenario El escenario Tamara Castro Sí Yo estuve en el 2018 Sí O 2018 Estoy tan perdido No recuerdo Estuve Pasó el 2020 Pasó muy rápido Por eso O rápido O lento Pasó como dice Como dice la canción mía Pasó por el andén Dejando nada Claro Porque no nos dejó nada Nos robó todo Nos robó los afectos Nos robó los amigos Yo he perdido amigos Por esta pandemia Tristemente Y gente muy querida Muy valiosa para mí Mirá yo Estuve como amigo Y en la percusión A un referente Del folclore argentino El gaucho eropesa Don Carlos Oropesa Salteño De cepa Viviendo en Buenos Aires Un poco Y un poco En Salta Habíamos hecho Una amistad maravillosa Y como él toca el bombo Me ha llevado A la casa de Salta A atuar Y yo he tocado En Varadero En la casa de cultura Y lo he invitado Y ha ido Y la pandemia Me lo llevó Con apenas 64 años Y una pérdida Tremenda Para la cultura Para la cultura nacional Porque él estaba En la gestión Del folclore En el Que se llama COFAR Confederación del Folclore Argentino Haciendo muchísimas cosas Por el folclore Y lamentablemente Teníamos con él Una salida linda A Salta Que íbamos a ir Y bueno Todo se frustró Y así como he perdido A mi amigo Carlos He perdido también A mucha gente Amigos acá en San Vicente Que lamentablemente Después de esta pandemia Horrorosa Se nos han ido De gira O sea que Nos golpeó mucho Yo creo que va a ser Un año Que en nuestra vida No lo vamos a olvidar Nunca Luis Difícil Muy difícil Muy difícil Y bueno Y uno también Desde lo personal Yo no estoy trabajando Porque las escuelas Están cerradas No estamos actuando Haciendo grandes cosas Porque no se puede Y esperando A ver qué pasa Para más adelante Qué va a pasar Más adelante Luis Y qué proyectos Tenés para Para este 2021 En caso de que Se normalice un poco ¿Qué proyectás? Tengo Lo que te contaba hoy Lo del teatro De Mar del Plata Lo del Colón De Mar del Plata Que para mí Va a ser Pisar eso La gloria Total Tenía toda La gacetilla mía En Cosquín Para este festival Claro Que había muchas posibilidades Que por primera vez Suga a la plaza Al escenario mayor Este año 2020 Que obviamente No se hace Así que le apunto a eso A poder estar en Cosquín Ya que estuve En la plena oficial Ahora pisar el escenario mayor Claro El escenario mayor Que es la ambición De todos De todos los que hacemos Folclore Y bueno Seguir creando canciones Para este sello Editor de Italia Que gracias a Dios Me va muy bien Y me permite Una entrada Extra de dinero Y terminar el disco El disco Que se va a llamar Caminante Y que tiene que salir Mayo o junio De 2021 Tiene que salir Mira Tiene nueve tracks grabados Lleva doce Faltan tres Pero a todo esto Hay que mezclar Masterizar Lleva un tiempo Lleva un tiempo Así que espero tenerlo Para mitad de año Si Dios quiere Y después lo que venga Luis Lo que venga Bienvenido sea Siempre dentro de la música Bueno Carlos La verdad que Un placer enorme Charlar con vos Seguramente La audiencia Te va a hacer llegar Muchos saludos Y abrazos virtuales Estamos en la Estación Cultural En San Vicente Estamos grabando Esta entrevista Que va a salir Próximamente En la FM Flash Te agradecemos Tu presencia Tu predisposición Te vamos a invitar Para que vengas A grabar Ya me imaginé Tu samba Ahí En el calpón De las artes Acá en la estación Te vamos a invitar A que vengas Con la banda A grabar Dale Y bueno Muchas gracias Por esta amistad De tantos años Y que vengas A compartir Esta charla La verdad que Un placer para mí Lo mismo para mí Compartir con vos Con Karina La verdad que Es un gustazo Luis Porque Me retorrae A viejos encuentros Que hemos tenido Y celebro Que estés vos En la gestión cultural Porque tenés La sangre Y el palo Nuestro De todos los músicos Y artistas locales Y yo quiero Aprovechar Y dejar un saludo Para todos Para todos los artistas Locales Desde el arte Todo en general El teatro La danza La música La pintura La lectura Y decirles Que bueno Que cuando reciban Invitaciones Acá por parte De la gente Que está en la gestión Que vengan Porque es hermoso Contar y transmitirle Al vecino A la gente Que nos quiere Y que vivimos En el mismo distrito Nuestras cosas Y bueno También es lindo Recrearnos Un poquito Salir De la Liberar la cabeza Un poco Y pasar este momento Ameno Tan lindo Tan maravilloso Con el cual Me siento muy cómodo De compartir Luis Así que bueno A disposición de ustedes Para cuando gusten Bueno ¿Te vas cantando? Como todo Cominante Me voy cantando Bueno a ver Vamos a cantar Otro de mi autoría Dale De mi autoría Una zambita carpera Que se llama La arrepentida Que también Es como También me dijo Mi hijo Che papá ¿A quién le cantás? No Un día Comiendo los tallarines Casi me hace atragantar ¿A quién le cantás Dicen de ti? Porque Dicen de ti Es una canción Muy tranca Y que habla De un amor Que se fue Que es la que está Ahora en Spotify Y en las redes La pueden buscar por ahí Sí Te la canto Dale Dale Te la canto Entonces me dice ¿A quién le cantás Esta canción? ¿A qué chica? No A ninguna chica Y mi señora Era como Me miraba a ver A ver qué decía Cuando yo escribí Esta canción Yo la escribía Quería justificarla Que la había escrito Cuando era soltero No, la canción No era Cuando yo era soltero Pero está todo En la imaginación De uno Sí, sí Como se debe perder La imaginación Se llama Dicen de ti Es una canción Y con los músicos La tocamos Maravillosamente linda Ya vamos a venir Con los músicos Te esperamos Espero que les guste La letra Me han dicho Que el sol Es también de cristal Que la luna Es la flor Y que el tiempo Es el mar Que la vida Es tan gris Y los sueños Se van Que lo puedo cambiar Si volviera a empezar Me contaron Que el viento Sopló para mí Una frase Una frase de amor Que escribí para ti Que una estrella fugaz A tu lado A tu lado cayó Cuando todo era calma Y lo nuestro Quiero saber Quiero saber Quiero saber Con quién estar Quiero volver A comenzar Quiero tener Mil sueños más Quiero de nuevo Volver a empezar Quiero volver a empezar Quiero volver a comenzar Quiero tener mil sueños más Quiero de nuevo volver a empezar A pesar del tiempo que no estamos juntos Que la vida se va Que la vida se va Que los años no vuelven Que la distancia Si amor es una A pesar de todo Siempre estarás Siempre estarás En mí Dicen que el fuego Hoy ya se apagó Que la miel de tu boca Es de amargo sabor Que la arena y la sal Detendrán el reloj Que las horas culpables Matarán a los dos Dicen de ti Que en tristezas Ya no eres luz Ni claridad Dicen de ti Te volverás A enamorar Dicen de ti Amor, amor Que triste estás Ya no eres luz Ni claridad Dicen de ti Que nunca más Te volverás Te volverás A enamorar Amor 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 En San Vicente Cultura en Red Escuchamos a Carlos Arawati Gracias Carlos Gracias chicos Felicidades para todos Buen año Amor Amor Amor